Hay algo más en la vida que Volvo, como todas las cosas bellas que puedes ver, y también las que no ves. Por eso el Volvo XC60 incorpora al sistema City Safety de serie. Volvo for Life Mañana martes la jornada será similar a la de hoy. Cielos en general poco cubiertos y temperaturas sin cambios. En la Sierra de la Demanda habrá intervalos nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 28 de máxima de Prado Luengo o los 29 de Quintanar. En el sur de la provincia los cielos estarán poco nubosos. Escasas nubes en la ribera del Duero, donde las temperaturas máximas rondarán los 30 grados. En la ribera de la Arlanza la situación será idéntica. Las temperaturas en la zona también estarán entre los 15 y los 29 grados. Cielos poco nubosos también en el oeste de la provincia. Las temperaturas oscilarán entre los 14 o 15 grados en Sassamón o Melgar y los 28 grados de máxima en toda la zona. En Burgos Capital las temperaturas también serán suaves. Cielo poco nuboso y termómetros entre los 14 y los 28 grados. Ya en el norte de la provincia podrían ver más nubes, aunque las temperaturas seguirán siendo altas mínimas que no bajarán de 15 grados. Las máximas irán desde los 26 grados de Espinosa de los Monteros hasta los 29 de Villarcayo o los 30 de Miranda. El miércoles predominarán los cielos despejados, ligera subida de las temperaturas. Los termómetros oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 29 de máxima.